Es un gusto y un placer saludarlos a todos ustedes que nos acompañan en la noticia del día. Mi nombre es Jennifer Sánchez Martínez y con toda la información aquí en Coahuila comenzamos. Empezamos con información de Acuña, el gobierno municipal a través de la dirección de deportes lanzó un programa piloto para involucrar a niños y jóvenes en fútbol, básquetbol y voleibol. Diez equipos por categoría participaron promoviendo valores deportivos y la creación de ligas locales. Y nos vamos a la capital aquí en Saltillo. El gobierno encabezado por José María Fausto Siller promovió el programa municipal voluntariado Saltillo nos une para que jóvenes realicen prácticas profesionales y servicio social con la participación de 376 estudiantes activos. Mientras que en la región laguna, el alcalde Román Alberto Cepeda González y Víctor González Herrera dieron inicio a la construcción de la primera colonia CIMI sustentable en Torreón, destacando la colaboración entre el gobierno y la sociedad civil. Por otro lado, en Monclova, el director de imagen urbana Víctor Hugo Cepeda Galicia anunció preparativos para recibir visitantes durante la Semana Santa y el eclipse solar en el municipio. Mientras que nuestra ciudad vecina, el 29 de febrero, concluye la operación del módulo de preinscripciones en la presidencia municipal de Ramos Arispe para educación básica con más de 240 atenciones brindadas. Y con información del gobierno, el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la instalación de la Comisión de Brindaje Electoral en Coahuila, con la participación de autoridades estatales y municipales, así como del Poder Legislativo y Judicial. Y no menos importante, cerrando con la información, asistió el magistrado presidente Miguel Meri junto con el gobernador Manolo Jiménez a la instalación de la Comisión de Brindaje Electoral integrada por el Poder Ejecutivo y Legislativo, para garantizar la imparcialidad, equidad y protección del derecho al voto. Y fue un gusto que nos acompañaras con toda la información de la noticia del día. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como atiempo.tv para mantenerte siempre bien informado e informada. Gracias por ver el video.